Que de niño moría mucho, el zapatito no aguantaba Trinity Auxilio Voy corriendo nomás Esperando lo mejor, esperando lo mejor Lo mejor está aquí Si Hola soy Zeta y aquí estoy en un nuevo video y nueva serie en el canal Una mítica serie del Super Mario Bros Este juego me marcó de niño Este es el original, lo mantuve hasta el día de hoy No sé si logran ver, pero alguien lo pisó ¿Por qué? Y esta es la funda original en la que venía Pero como está pisado, tuve que comprarme otro Aquí hay un poderoso golpe de nostalgia para mí Qué recuerdos Me lo regalaron cuando tenía 5 años Y venía junto a la Nintendo que está por ahí La original Aquí fue donde conocí a Mario y a Nintendo De aquí partió el cariño que le tengo a esta compañía Este juego formó una base sólida En el mundo de Nintendo de los videojuegos para mí Para llegar a ser el Zeta de hoy Así que me hace mucha ilusión tener este juego en el canal Espero que lo apoyen mucho Y ahora estamos con la Nintendo Mini Así que señores, go Recuerden que en el canal ya está la serie de Super Mario Bros 3 Y también tenemos la serie completa de los levels Así que van a estar al final del video Y en la descripción también Pero bueno, llegó la hora de comenzar esta aventura Señores Señores, mundo 1-1 3 vidas Wow Zeta Aunque se vea similar a Mario Maker El gameplay es completamente diferente Acá Mario se mueve más No sé, más raro Como que cuesta moverlo en el aire Ok Empecemos aquí El honguito de siempre Ah, no puedo agacharme Me olvidé de eso De chico acá no puedo agacharme Ya vamos por el tubito O no El tubo misterioso que me lleva El atajo por ahora no Pero está acá Quiero ver todos los niveles chicos Todos Así que no voy a saltarme ninguno Vámonos de niño A los 5 años No tengo recuerdos De haberme pasado este juego Sé que en algún punto De mi historia Me lo pasé Pero a esa edad No sé Porque había una parte Que me complicaba mucho Y el juego general Me complicaba Había un salto por ahí Que espero llegar Que espero reconocerlo Que del niño Moría mucho El zapatito no aguantaba Trinity Auxilio Por hablar Por hablar Vámonos Vámonos Primer nivel Tres vidas El recuerdo De la niñez Llega a mí Esas tardes Que me pasaba jugando esto Una y otra vez Porque perdía Muy adelante Tenía que volver Ok A ver Acá vamos a No muera Z Honguito por si acaso Acá igual hay un atajo arriba Pero Voy a tomarlo ¿Por qué no? Ok Goomba Adiós Saltamos por acá Cuidado Z Monedas Las vidas importan Las vidas importan mucho Este Mario Se mueve muy poco En el aire Ok cuidado Ok Vámonos Tucu 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 Ya por abajo Hay Goombas Que caen al infinito Que se pierden En la pantalla Acá doy un salto gigante Y Vamos a ir A A A A el error Voy a intentar hacer el error Del mundo menos uno Sé que había que romper Esto Luego hacer Esto Un momento Agachado Agachado Z Agachado No 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 Así no se puede Ya voy a perder Para intentarlo de nuevo ¿Puedo perder acá? No puedo perder ya Si no puedo entrar de nuevo Vamos a reiniciar esto No 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 Ahí está Ojo Vamos 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 Por favor A ver A ver A ver A ver A ver Jajaja Ahí está El mundo menos uno Ya este mundo No se puede superar Es un bucle infinito Quería hacerlo De niño no sé si lo hice No recuerdo Lo habré visto en alguna revista Este truco, pero No sé si llegué a terminarlo en la Nintendo Original Cuidado, cuidado Pero sé que lo hice en algún momento de mi historia también Cuidado, no Las monedas pueden ser peligrosas Luego tomaba el tubo El tubo y Cuidado Calamardinho Peces de la muerte Peces de la muerte Tenemos el tubo y Esto no tiene fin Ya voy a morir Ok Y cuando muero Empiezo De aquí Ok Ya hay que reiniciar la consola para seguir chicos Acabamos de nuevo Cuidado Zapatos locos Ya El honguito para mi Perfecto Y ahora quiero tomar el atajo El atajo Pero Podré tomarlo Y tomar la vida Sin que desaparezca el tubo No quiero arriesgarme Porque puede que No pueda entrar después Monedas para mi El super atajo Que ahora me lleva al final Al final Hay que tenerlo en cuenta En Mario Maker Porque muchas veces recrean Este nivel Y ese atajo importa mucho Pero en el competitivo Por arriba hay más tubos Que me llevan a otro mundo Pero como les dije Yo quiero ver todo Todos los mundos posibles Que no recuerdo de mi infancia Y no sé si los vi todos Cuando era chico Uy Ya Ahora llegamos Al tercer nivel De este primer mundo Partimos Ya Acá En esta parte No puedo saltar Como Mario Maker No puedo atravesar esto Tortuga Ven para acá No te voy a hacer una Ok Moneda me sirve Cuidado Mario El Goomba Cae Momento Quiero ver algo No puedo saltar Gigante Cuando lo piso Cuando lo mato Da un mini salto siempre Cuidado La moneda es mía Vamos No cuidado tú Plataforma te espero Hay un bloque Vamos a investigar por acá Que será una vida o algo Florcita Ok ok Vamos Pero zapatos No cuidado Contrólense Ya Por arriba Monedas Perfecto Ay Espera Espera Momento acá Espera pacientemente Y Uy Ok ok Cuidado acá Cuidado acá Dios No quiero perder No quiero perder Tan pronto No Mario fue con mucho impulso No lo controle bien Ok Ok Uy El final Si Ya 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 Llegamos al castillo Al castillo De Bowser Del Koopa falso Ok Y como era esto El baile ¿Puedo hacer el baile? De ahí no sale nada Parece que no Oye ¿Por qué? Este bloque Sin nada La barra de fuego No Debería ir ahí ¿Qué pasó? What? O quizás iba ahí Pero la sacaron después Por la dificultad Uh ¿Qué me da esto ahora? Otra flor Pero cuando me pega Me hace chico Así que no sirve de mucho Bueno Un honguito Nunca está de más Rápido Rápido Ok Ok Otra más Cuidado aquí Cuidado Oh Arriba hay otra Barra que no existe Ok Cuidado No te pinches No te quemes Muy bien Bowser Tan pronto Tan luego Ok Cuidado Oh Ahí Ya Voy y salto Voy y salto Wow ¿Por qué? No me acordaba De esa barra De esa plataforma Ya a ver Podré llegar grande No saltes Vamos Adiós tú Cananja Y llegamos al honguito Lo pude haber matado Con la bola de fuego No olvidé de ese detalle La princesa Está en otro castillo Otro castillo Ya Oh Aquí Oh señores Aquí mi memoria vuelve Pero uff Los primeros niveles Ya me acordaba de algo Pero lo que viene Cada vez me acuerdo menos Acá ¿Me encerraban o no? No El jabopillo El jabopillo Muera Muera Todos ¿Puedo entrar acá? No Por acá Voy a revisar todo Tengo que revisar todo La vida para mí Quiero vidas Quiero vidas No hay nada No hay nada Ok Uy Muera 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 Por acá Oh Oh Sí Tengo el poder Muera 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 Wow Por arriba Oh Por acá puedo entrar Oh Oh ¿Dónde me lleva? El mismo tajo El mismo tajo Tucu 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 Ok Vámonos Acá supongo que No hay nada ¿No es cierto? No Wow Wow Hay mucho power up Miyamoto tuvo Tuvo piedad Uh Uh Jeje Uh Esos saltos No quiero anti-saltos Jeje Jeje Ya A ver aquí 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 ¿Qué había? Nada Nada De nada Previo Por favor Contrólate Mario Momento 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 Nada Ok Wee He ganado Segundo nivel Del mundo Número 2 Vamos Con 3 vidas Aún Oh El agua El agua Ha llegado Calamardiños A ver ¿Qué más tenía Por acá? Otras monedas Perfecto Cuidado Cuidado No bajes No bajes Voy a Ok 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 Cuidado No 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 Maldito calamardo Que me engaña No 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 Nada Muy alto De repente Ok 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 Tengo miedo Ok Ok Monedas Para mí Para mí Ya Monedas Abajo Tengo miedo Porque ahí Se comporta raro Mario Como que cae En un vacío Eeeh Voy a ir igual Eeeh La vida Vamos Todo por la vida Por abajo Creo que no hay nada Por al medio Y llegamos Al tubo Oh Ok Ok Eeeh Ganado Oh Oh Peces Ah Oh 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 Aquí puedo perder Aquí es probable que pierda A ver A ver A ver A ver A comer Oh Ya No voy a preocuparme De las monedas No señor Voy a correr No más Como nunca No puedo correr tan fuerte Oh, o me alcanzan No Todo mal, con los peces Me persiguen hasta el día de hoy Y si pierdo todo de nuevo Oh, mi Dios Ok, ok Ya voy corriendo nomás Voy corriendo nomás Esperando lo mejor, esperando lo mejor Lo mejor está aquí Si No Eso no se vale No se vale Mi checkpoint ¿Dónde está? Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo He ganado, he ganado Y llegué al castillo Con dos vidas Oh, señores Hay que buscar vidas como nunca Porque esto se puede colocar peligroso Ese Bowser, no Bowser Ese Koopa disfrazado La barra misteriosa de nuevo Honguito, gracias por los Power Up Porque sí, le da mucho Ok Uy, ahí estaba de nuevo Ah, ¿esto era el laberinto? Oh Se pinchó la uña El dedo gordo No Podría ir por arriba Bueno, un mini atajo Bowser, no molestes ¿Por qué está esta barra? ¿Por qué está? ¿Cuál es el significado? ¿Quitaron dificultad? ¿Por qué está esa barra? ¿Por qué está esa plataforma? Me estresa Ok, no tira martillos Vuelve, vuelve, vuelve Ok, vamos Está todo controlado Controladísimo Hola, Honguito ¿Cómo estás? Llegamos al mundo número 3 ¡Ah, es de noche! A ver Wow, wow, wow Cuidado Honguito me sirve Ahora voy a preocuparme de juntar vidas, señores De ver todo Porque tengo 2 nomás Es que no quiero entrar tampoco en los tubos Porque me van a hacer llegar más lejos Y no voy a ver bien todo el nivel Y yo quiero vidas Uy, esos mini saltos me asustan Me asustan mucho ¡Oh! Le pilles con el talón ¡Cuidado! No, estoy chico Estoy débil Estoy débil, señores Estamos débiles No puedo ver bien acá Tenky No, Hammer Bros Hammer ¡Aaah! ¡Pero cómo! ¡Ah, quiero ver eso! Desaparece, desaparece, desaparece Desapareció ¡Sí! Aquí no puedo hacer doble salto Como en los levels Cuando atrapo el Honguito en el aire ¡Vidas! ¿Dónde está mi vidas? ¿Dónde está mi vidas? ¡Uh! Guía Quiero ver acá No llego Ya, no importa No importa Solo avanza ¡Oh! ¡Kamikaze! El kamikaze del grupo Ok, acá puede haber algo Para mí Tortuga misteriosa Ok Cuidado Ya, Flor Flor, 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 Flor ¡Flo, Flor! ¡Flo, Flor! ¡Muévete, Mario! Que no se mueve en el aire Es muy tieso este Mario, chicos Ok Necesitamos monedas Algún día ¡Mis vidas! ¡Mis vidas! ¡Muere, muere! Bueno, lo intentamos Intenté hacerlo El truco de las vidas infinitas Era algo así ¡Wii! ¡Wow! La bandera blanca ¡Tukutukutuk! Muerto Ya Ok No me escondes nada Miyamoto Por favor, Miyamoto Miyamoto Tutututututututu ¡Nooo! No quiso salir de acá ¡Oh! Ok, ok Quiero ir acá En serio Mantemos monedas Tengo que juntar, lo siento estrellas, lo siento Ok, acá hay algo No hay nada, no hay nada Cuidado Cuidado Acá, este tubo está muy sospechoso No puedo entrar señores, no puedo entrar Ok, cuidado Ya, he llegado al Final, sí, el final, ok Las vidas, ¿dónde estaban? Se esconden, muy bien 3-3, ¿qué era esto? ¿Qué era esto? Uh, ok El cae, recuerda, recuerda Lo matas, perfecto, vas tranquilo Agarras cada moneda que haya Porque son importantes Mario, por favor, Mario, por favor No quiere llegar, ok, no importa Cuidado Honguito, oh, menos mal, menos mal Un alivio Perfecto Ok, bajamos Saltamos Pero, por favor, Mario, por favor No seas tan tieso, hombre Mini salto Ay, casi, 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 casi me lanzo con todo Ahora sí Tengo miedo a esos saltos que dan Y de repente se mueve muy rápido también No, no salto tanto como Me confundí Mario Make Estoy acostumbrado a dar saltos gigantes Ok, llegamos al castillo Pero Pero Mis vidas No hay vidas por mi A ver Peligro, 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 peligro Peligro, peligro, peligro Por favor Algo Algo No hay vidas Ya, pero voy a juntar una con las monedas Pero me demoro mucho Me demoro mucho Ok Perfecto Muy bien Cuidado con vos Cerciño Aquí la trinchera Perfecto Vámonos Vámonos Wow Que recuerdos, chicos Que recuerdos Y llegamos al mundo 4 Y lo vamos a dejar hasta acá Ahora tengo que guardar esto Tengo que guardarlo Y era Hay que reiniciar Esto lo dejamos Aquí guardado Sí, ahí está Espero que les haya gustado mucho Likes poderosísimos Por este juego Que fue el que desencadenó Al Z que ven ahora Estoy muy feliz de compartir Este juego en el canal Con ustedes Nos vemos en alguna otra aventura Adiós